A su nombre, a su nombre Muy buenos días a todos los hermanos Hoy día estamos yendo a las aguas bautismales Solamente falta una tardona, hermana Mónica Pero gloria a Dios, la bendición del Señor Ella está encargada de apuntar a todos Y Dios me los bendiga hermanos Acá toda la iglesia, sanidad divina Contento ¡Déjame la mano, chiquito! ¡Gracias, sanidad divina! Hoy día nos vamos a las aguas bautismales Y que Dios nos bendiga en todo el viaje, el camino Amén Bendiciones ¿Qué hacemos en esa mañana? Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¡Vamos, dice no! Y yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Y yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios, amor ¿Cómo dice? Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero ese varón lo quieres Nos lleves con bien, Señor Con la pibia Es venganza, revancha, presidente Y que quiere interaccionarse Amén, Señor Se ha olvidado Por tu palabra, Señor Reconocemos En el día muy especial Para muchos de mis hermanos Que se van a propisar, papacito lindo Le damos gracias a Jesús Por ese amor que tú tienes Gracias, Señor Nuestro Padre Celestial, pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantemos todos en coro, nuestro Padre Celestial Y a su nombre, y a Dios ¿Quién vive, quién vive, quién vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y a su nombre, y a Dios Porque ayer gozo, ganó Dios nuestro Padre Nos queda de fortaleza, sí o no, mi hermano, mi hermana A ver, ¿cuándo se ha venido a alabar al Rey en esta hora? ¿Cuándo tienen el gozo del Señor? A su nombre, y por los que viven Yo lo que alaba, aleluya El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Vamos a ir una vez más en esta mañana El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio, y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y en esta mañana, aquellas mujeres guerreras del Señor Van a demostrar que el gozo que Cristo les ha dado en su corazón Nadie las puede quitar Y como dice El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y ahora toca a los varones, los guerreros ¿Dónde están los guerreros? Díselo El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, y como no me lo dio ¡Aleluya! Todos juntos lo decimos en esta hora El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo puede quitar ¿Cómo dice Y si pasamos a ganar, esa tierra que inflar Y si pasamos a orar, hablaremos de mal lenguas Él le azoró, y el fuego cayó Y el sol se paró, él le azoró Y el fuego cayó, y el fuego cayó Y el sol se paró, y el sol se paró ¡Aleluya! ¡A suerte! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ala vale como vosotros, amas la plana mía! ¡Ala vale como vosotros, amas la libertad! Y este es el ministerio ¡Melodía celestial! ¡Aleluya! ¡La familia es alegra de la corp! ¡La familia es migo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Cuántos años quiero alabar! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A su nombre! ¡Ay, mi amor! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Seguir a Cristo! ¡Seguir a Cristo! ¡He decidido! ¡Seguir a Cristo! ¡Seguir a Cristo! ¡Decidido! ¡Seguir a Cristo! ¡No vuelvo a todos! ¡No vuelvo a todos! ¡Re decida! ¡Seguir a Cristo! ¡Es el espíritu! ¡No vuelvo a todos! ¡Seguir a Cristo! ¡Ey, ey, ey! ¡Seguir a Cristo! ¡No vuelvo a todos! ¡Seguir a vosお願いします! ¡No! No, si otro vuelve Agárrenle niños por favor que se vaya a caer Si otro vuelve Yo sigo aquí, esto No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz delante La cruz delante Quiero pasar La cruz delante Quiero pasar No vuelvo atrás ¡No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás! ¡No sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás! He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando que baje el poder. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Él viene con fuego. Pero cuando viene Jesucristo a Juan el Bautista, Juan el Bautista no quiso bautizarlo. Porque él dijo, no soy fino ni siquiera desatar la correa de sol. Entonces yo vengo a decirles esto. Lo que vamos a hacer en estos momentos es algo que usted no se va a imaginar. Hay una paloma blanca en tu hombro. Y Dios me esparice al resto, escúchame la verdad. Que de aquí en adelante comienza un ministerio tuyo. Que comienza tu ministerio tuyo. Por las mañanas, las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Y a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Y dónde está el pueblo del Señor gozoso en esta mañana? Porque es un rey y vive para siempre. Y a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, quién vive, quién vive? ¡Cristo vive, Cristo vive! ¡Aleluya! Y cantamos en esta hora. ¡Gloria a Dios! Te damos gracias, Señor. Por el amor que nos das. Te damos gracias, Señor. Por el amor que nos das. Unidos en Jesucristo. Tenemos que trabajar. Unidos en Jesucristo. Tenemos que trabajar. ¡Gloria a Dios!